¿Cuál es el tipo de anemia hemolítica más frecuente? La membranopatía, no te olvides, la esferocitosis hereditaria. Hablemos un poco de esta, ¿qué te parece? ¿Cuál es el problema en este tipo de membranopatía? Es un tipo, no es la única, es un tipo de membranopatía y es la más frecuente. Esferocitosis hereditaria, la más frecuente de las membranopatías. ¿Ya? Ahora, dentro de esta, ¿cuál es el problema, doctor? ¿Qué pasa? Hay una deficiencia, ¿no? Deficiencia de proteínas de membrana. ¿Qué proteínas? ¿Chicos, se acuerdan? Anquirina. Deficiencia de la proteína anquirina. También de la proteína 3A. Proteína 3. ¿Correcto? Doctor, ¿y si hay deficiencia de estas proteínas? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. De la forma normal que tenía el hematíe, cambia, pues, doctores, a una forma redonda. ¿No? Una forma esférica. Porque cambia la forma por la deficiencia de estas proteínas. ¿Ok? Muy bien, doctor. ¿Cuál viene a ser el tratamiento? Chicos, recuerden que este tipo de anemia hemolítica hace una gran, pero gran esplenomegalia. Hace gran esplenomegalia. Por lo tanto, dentro del manejo, ¿qué estará? Esplenectomía. Si ya no hay vaso, no va a haber, pues, chicos, anemia hemolítica. ¿Correcto? Ahí está, entonces. Es una deficiencia de proteínas. Cambia la forma de forma normal a una forma más esférica. Esplenomegalia va con bastante esplenomegalia, tratamiento por eso esplenectomía. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, acá la clave sería esterocitosis hereditaria. Un tipo de membranopatía. Vamos. ¿Cuál es el tipo de anemia hemolítica? ¿No? ¿Cuál es el tipo de anemia hemolítica que característicamente cursa con? Autosplenismo, dice. Muy bien. Acá recordemos, chicos, a las hemoglobinopatías. ¿Qué te parece? Hemoglobinopatías. Pueden ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Doctor, el cualitativo, la drepanocitosis. Drepanocitosis. ¿Y cuál es el problema en la drepanocitosis, chicos? Se cambia un aminoácido por otro aminoácido. ¿Cuál es el cambio? Acá el problema es un cambio de un aminoácido por otro. Haciendo que la hemoglobina que se forme sea disfuncional. Cualitativamente hablando. Doctor, ¿cuál? ¿Cuál? Ácido glutámico. Glutámico por... Se cambia por valina. Ácido glutámico por valina. Y cuando cambia, pues, este aminoácido, lo que ocurre es que ya no se va a formar hemoglobina adecuada. Va a ocurrir la formación de hemoglobina... ¿Cómo se llama esa hemoglobina? Ese. En el cual tiene una forma falsiforme. En banana. Forma en banana o falsiforme. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Y esta sola, chicos, estas hemoglobinas, ¿no? Miren, estos hematíes que dan esa forma en banana. Se pueden juntar. Mira. De esta manera. Se juntan, se juntan, precipitan y pueden generar obstrucción. Obstruyen el fluido de sangre. Por lo tanto, en esta región, más después de esa obstrucción, va a venir con, ¿qué? Isquemia. Puede haber isquemia de hueso. Isquemia de vaso. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Muy bien. Doctor, y si isquemiza el vaso, ella solita hace autoesplenismo. Por eso, si a ti te preguntan, ¿qué tipo de anemia hemolítica suele hacer autoesplenismo? Ella solita. Por eso no lo vas a esplenectomizar, pues. Por gusto, porque ella solita se va a esplenizar. Solita. Autoesplenectomía. Autoesplenectomía, mejor poner ahí. Esplenectomía. Ahí está. ¿Quién es? La drepanocítica. La drepanocítica. ¿No? Muy bien. Ahí está. Doctor, Cuantitativas, ahí tenemos a las talasemias. Ahí tenemos a las talasemias. Puede haber alfa talasemia, no te olvides, incompatible con la vida, porque no se va a producir, ¿no? Incompatible con la vida, no se va a producir ningún tipo de globina, por lo tanto no habrá ningún tipo de hemoglobina. O sea, no se producen hemoglobinas, globinas alfa, por lo tanto no se va a producir ningún tipo de hemoglobina. Y en las beta talasemias, ¿no? Esta sí es compatible con la vida. Al tener deficiencia de beta globina, no se va a producir la hemoglobina más frecuente que la A1. No se produce. ¿Y quién aumenta? La hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal, para compensar esa deficiencia. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que ocurre en las talasemias. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el tipo de anemia hemolítica que se caracteriza por autoesplenectomía? La drepanocítica, entonces. Muy bien. Vamos. ¿Cuál es el tipo de anemia hemolítica que es incompatible con la vida? ¿Qué dijimos? Alfa talasemias, ¿no? Alfa talasemias. Muy bien. ¿Por qué tipo de aminoácido es cambiado el ácido glutámico en una anemia drepanocítica? ¿En una hemoglobinopatía de tipo cualitativo? Por valina. Por valina. ¿En qué tipo de anemias hemolíticas puede ayudar la electroforesis de hemoglobina? O sea, la electroforesis de hemoglobina, ¿para qué te servía? Para decir qué tipo de hemoglobina está aumentada, deficiente o ausente, ¿no? ¿Y para qué tipo de patologías te hace eso, pues? La semoglobinopatía, pues, ¿no? Drepanocítica, que es un problema cualitativo. La presencia de hemoglobina S, eso te va a decir la electroforesis. Y la talasemia, que te va a decir la deficiencia de hemoglobina A1, por ejemplo, en la beta talasemia, ¿no? O la ausencia de todas las hemoglobinas en la alfa talasemia, ¿no? Ahí está. La clave sería la A, entonces. ¿Bacán? Muy bien. Veintiuno. ¿En qué consiste el síndrome de Gasser? Chicos, síndrome de Gasser. Miren, las anemias hemolíticas, tipo, por ejemplo, deficiencias enzimáticas, esferocidosis hereditaria, drepanocíticas, las anemias hemolíticas intracorpusculares suelen cursar, doctores, con crisis, crisis aplásticas. Y, característicamente, ¿quién desencaena esa crisis aplástica en estas anemias hemolíticas? Una infección. ¿Quién, doctor? El parvovirus B19. Y esa crisis aplástica secundaria a la infección de parvovirus B19 en las anemias hemolíticas se le llama síndrome de Gasser. Entonces, ¿qué es el síndrome de Gasser? Es una crisis aplástica secundaria a una infección por parvovirus B19 en el contexto de anemia hemolítica. Drepanocítica, ¿no? Enzimopatía, hemoglobinopatías, etc. Ahí suele desencaenarse. Eso se llama síndrome de Gasser. ¿Ya? Síndrome de Gasser. Muy bien. Vamos. Marque lo falso con respecto a la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿No? Dijimos que era un tipo intracorpuscular, pero adquirida. ¿Qué pone ahí? Es intracorpuscular, pero adquirida. Ahí está. Muy bien. Bueno. Doctor, ¿cuál es el problema acá? Digamos que acá está el hematíe, chicos. ¿Ya? Mira. El hematíe, normalmente, un hematíe, tiene CD. Tiene proteínas. Mira. Mira esta proteína de anclaje. Mira esta proteína de anclaje. Y ahí se une el CD55 y acá se une también el CD59. ¿Correcto? Doctor, ¿y para qué sirve ese CD en el eritrocito, en el hematíe? Lo protege. ¿De quién lo protege? Del sistema de complemento. Si no hubiera CD55, si no hubiera CD59, el sistema de complemento, chicos, lo reconoce al hematíe como extraño. Y comienza a destruirlo. Lo obsoniza y lo destruye. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mira. Doctor, ¿qué pasaría o qué ocurre en la hemoglobina paroxística nocturna? Ocurre un problema no en la presencia del CD55 o CD59. El cuerpo lo produce. Está bien en eso. ¿Cuál es el problema? Acá. La proteína de anclaje. La proteína de anclaje no se produce bien. No se produce. Por una alteración en el gen PIG-A. Por una alteración en el gen PIG-A, chicos, no se produce esta proteína de anclaje. Por lo tanto, no se va a anclar CD55. Por lo tanto, no se va a anclar CD59. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema de complemento lo reconoce como extraño al hematíe. ¿Y qué hace? Hemólicis. Hemólicis. ¿Y sabes en qué medio este hemólicis aumenta? Este hemólicis aumenta en medio ácido. Este hemólicis aumenta en un medio ácido. Pregunta, ¿en qué momento del día tú te vuelves más ácido? ¿En la mañana, en el día o en la noche? En la noche. Ah, por eso es hemoglobinuria paroxística nocturna. Porque suele ser más importante. O sea, suelen ser los paroxismos en la noche, donde tú eres más medio ácido. ¿Correcto? Muy bien. Ah, doctor. Entonces, yo también podría, para hacer el diagnóstico, ¿no? Podría pedir o podría agarrar la sangre del paciente y ponerlo en un medio ácido. ¿Sí? Agarra la sangre del paciente y lo pones en un medio ácido. Y si hay hemólicis, más hemólicis de la que se podría esperar, entonces eso es una anemia hemolítica tipo hemoglobinuria paroxística nocturna. Doctor, ¿cómo se llama esa prueba? Poner tu sangre en un medio ácido. Test de jam. Test de jam. ¿Correcto? Doctor, ¿es la única prueba que se puede pedir? No, hay una prueba también, el test de sacarosa o prueba de sacarosa. Datito. Sacarosa con S, más sensible. En cambio, el test de jam es la más específica. Test de jam más específico, test de sacarosa más sensible. Ahí está. Muy bien. Eso es lo que ocurre, doctor, en una hemoglobina paroxística nocturna. ¿Estamos de acuerdo? Hemoglobinuria paroxística. Si es hemoglobinuria, hemoglobinuria significa que la hemoglobina está terminando en el riñón. Por lo tanto, es una hemólisis intravascular. ¿Qué fue? ¿Intravascular o extravascular? Intravascular. Es una de tipo intravascular, ¿no? Que rompe los hematíes en el vaso sanguíneo, libera la hemoglobina, esa llega al riñón y hace hemoglobinuria. Por su nombre, hemoglobinuria paroxística nocturna porque tiene recaídas y nocturna porque es más importante en la noche donde tú eres más medio ácido. ¿No? Ahí está, entonces. Listo. Eso, doctores, es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, ¿el sistema de complemento puede reconocer como extraño el elitrocito? Sí. ¿Se puede utilizar la prueba de sacarosa? Sí, es la prueba más sensible. ¿Suele presentarse en la noche? Sí. ¿Se debe a una alteración en el gen PIG A1? Sí, es lo que está alterado. ¿El test de HAM es el más sensible? No, chicos. ¿Cuál es el más sensible? El test de sacarosa. ¿Y cuál es el más específico? El test de HAM. ¿Ya? Que es poner la sangre nomás en un medio ácido. ¿Y para quién es, doctores? Pregunta, pregunta. ¿Para quién es la prueba de autoemólisis? Que es poner la sangre en un medio con sodio. ¿Para quién es eso? Apúntalo, ¿ya? Para esferocitosis, acá cuando hablamos de esferocitosis hereditaria, acá, la prueba de autoemólisis. ¿No? Que es ponerlo en un medio de sodio a la sangre del paciente. Pero en un medio de sodio, con menor cantidad de sodio. ¿Correcto? Al tener menor cantidad de sodio, o sea, a una cierta concentración de sodio, tu hematía no se rompe. ¿Ya? Cuando está poquito el sodio en ese medio donde vas a poner la sangre, el hematía no se rompe, si es un hematía sano. Pero pone un hematía de una esferocitosis hereditaria, y en esa poca cantidad de sodio que tiene, se rompe. Hace hemólisis. Entonces, tiene que ser un medio con poca cantidad de sodio, a la cual un hematía normal no se rompería. ¿Ya? Esa es la prueba de autoemólisis para esferocitosis hereditaria, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Vamos, chicos. ¿Qué inmunoglobulina es la presente en el AHA de anticuerpos fríos? Chicos, las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser de dos tipos, dijimos. ¿Ya? ¿Cuál? De anticuerpos calientes y de anticuerpos fríos. Chicos, miren, por gusto no lo veo así. A ver, así lo pone, mira. Caliente. ¿Qué anticuerpo, qué IG, crees que va a ser? Mira esto de acá, igualito. I-G-G. ¿Correcto? I-G-G. En cambio, anticuerpos fríos es IGM, no te olvides. Estas IGM, que es de anticuerpos fríos, también se le llama crío aglutininas. También se le llama crío aglutininas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿y qué causas o con qué están relacionadas las anemias hemolíticas de anticuerpos calientes? Por ejemplo, doctor, en un síndrome de Evans. En el contexto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De lupus. O sea, en el contexto de enfermedades autoinmunes, hacen, pues, doctores, o ciertas leucemias también, ¿ah? Leucemias también pueden estar, si es que van a ser una anemia hemolítica autoinmune, va a ser de anticuerpos calientes. En cambio, doctor, ¿qué proceso se asocia para que desencadenen una anemia hemolítica por anticuerpos fríos? ¿Qué bacteria? La atípica más frecuente. ¿Cuál es la atípica más frecuente? Micoplasma. Chicos, no te olvides, micoplasma se asocia a anemias hemolíticas autoinmunes de anticuerpos fríos. Otro, mononucleosis infecciosa, o sea, virus safety, VAR, virus serpes humano 4, se asocia también, chicos, a anticuerpos fríos, críoglutininas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo te pregunto, chicos, ¿cuál de los dos, cuál de las dos anemias hemolíticas autoinmunes responden a corticoide? ¿Cuál responde a corticoide? ¿Ves esta C? ¿Ves esta G? Corticoide. Así acuerda. Tratamiento de primera línea. Corticoide para anticuerpos calientes. Acuerda bien de así, ¿no? Los lupus. Lupus da corticoide. Ahí está. Correcto. Muy bien. En cambio, los de anticuerpos fríos suelen ser cortico-resistentes. Por eso es que no das corticoide a anticuerpos fríos. ¿Ya? Lo que puedes dar ahí, ¿cuál es? Inmunoterapia. Ahí sí puedes dar inmunoterapia. ¿Correcto? Listo. Doctor, si yo te pregunto, ¿cuál de estos dos aja, anticuerpo caliente, anticuerpo frío, cuál de los dos va con fenómeno de reinado? Vamos, chicos. Hermia, ¿no? Que hay la limitada, la difusa, ¿no? Siempre fenómeno de reinado y luego dependiendo que se afecta o no afecta órganos, pensarás, pues, en limitada o difusa. Ya, eso se escribió de hermio. Fenómeno de reinado. Bueno, pero acá también anticuerpo fríos puede cursar con fenómeno de reinado. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si nos preguntan, ¿qué hemoglobina es la presente en aja de anticuerpo fríos? Ig, M. Ig, M. ¿Correcto? Muy bien. Vamos. ¿Cuál de las siguientes no es producida por las plaquetas en el proceso de hemostasia primaria? Muy bien. Pasemos a lo otro que viene a ser, ¿no? Problemas de coagulación. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes no es producida por las plaquetas en el proceso de hemostasia primaria? Chicos, si hablamos de hemostasia, recuerden, autores, que la hemostasia, ¿no? Puede ser primaria o puede ser secundaria. Chicos, rápido nomás. ¿Quiénes son las vedettes, los protagonistas, las vedettes de la hemostasia primaria? Vasos y plaquetas. ¿Y quiénes son los protagonistas de hemostasia secundaria? Los famosos factores de coagulación. Ahí está. ¿Correcto? Pregunta, si yo te digo, ¿cuál es el factor más abundante de la sangre? Marca, fibrinógeno. Fibrinógeno es el más abundante de la sangre. Fibrinógeno. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿qué hacen los vasos para la hemostasia? Al toque nomás. Hacen vasoconstricción. ¿No? Vasoconstricción. ¿Y te liberan qué cosa? Un factor importante. Factor de Bonbilebra. ¿No? ¿Te acuerdas? Factor de Bonbilebra. ¿Y las plaquetas qué hacían? La triple A, le decía yo, ¿no? ¿Cuál es? Adhesión, activación y agregación. Se adhieren, disculpame. Se activan y se agregan. ¿No? Muy bien. Acá, en la agresión, ¿quién tiene que ver? Glicoproteína 1B. Que se une gracias al factor de Bonbilebra con el colágeno subendotelial. Ahí está. En la activación, libera, pues, lo que es ADP, libera lo que es tromboxano A2, libera lo que es también 5HT, que es la serotonina, y libera, pues, chicos, lo que es el PL. Fosfolípido plaquetario, por si acaso. ¿No? Doctor, y para la agregación, ¿quién tiene que ver? Ah, la glicoproteína 2B3A se une con otra glicoproteína 2B3A para la agregación. ¿No? Para la agregación. Ahí está. No se olviden, por favor, la función de las plaquetas, entonces, ¿ya? El ADP, no te olvides, es un tremendo. El ADP, ¿cuál es su función, chicos? Vaso, o disculpame, agregante. Tremendo agregante plaquetario. ¿Qué hace el tromboxano 2? A2, es un agregante y también hace vasoconstricción. Y el 5HT, básicamente vasoconstricción. ¿Y la fosfolípido plaquetario, doctor, qué hace? Va a la hemostasia secundaria. Es un activador de la hemostasia secundaria. Fosfolípido plaquetario, el PL. Ahí está. Pregunta, dematología con farmacología. ¿A qué nivel o quién bloquea el ADP? ¿Quién bloquea al ADP? A los indifofatos. ¿Quién lo bloquea? Vamos, chicos. Clopidrogel. El clopidrogel, chicos, bloquea al ADP. Ah, por eso el clopidrogel es un antiagregante plaquetario. Doctor, la aspirina. ¿A qué nivel actúa? Doctor, bloquea el COX. Muy bien, bloquea el COX. Por lo tanto, ¿qué no se va a producir? Clopidrogel, tromboxano A2. Por lo tanto, la aspirina también, ¿qué hace? Es un antiagregante. ¿Te das cuenta que tiene dos caminos diferentes? Clopidrogel por un lado y aspirina por un lado. ¿Te das cuenta o no? Los dos son antiagregantes, pero tienen dos caminos diferentes. Por eso, cuando viste en cardiología, ¿se acuerdan de cardiología manejo del coágulo de plaquetas? Tú dabas clopidrogel y aspirina a la vez. Tú decías, ¿pero por qué dos antiagregantes si son lo mismo? No, porque tienen doble camino diferente. Por eso se utilizan en cardiología. Los dos a la vez, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahí está. Listo. En cambio, acá, en la hemostasia secundaria, tenemos el factor de coagulación. Vía intrínseca, vía extrínseca, vía común, ¿no? ¿Quién evalúa la vía intrínseca, chicos? El TTPA. ¿Quién evalúa la vía extrínseca? El TP. ¿Quién evalúa la vía común? Tiempo de trombina. ¿No? Tiempo de trombina. Muy bien, ahí está, bacán. Chicos. Entonces, la warfarina, ¿con qué se regula? O sea, ¿con qué se monitoriza? ¿Con el TTPA o con el TP? La warfarina, o sea, anticoagulante oral. Cumarínico. TP. La warfarina, tú lo monitorizas con el TP. En cambio, ¿qué utilizo yo para monitorizar la heparina? TTPA. TTPA. ¿Estamos de acuerdo? La heparina, yo lo utilizo o lo monitorizo con el TTPA. Pero pregunta, ¿qué tipo de heparina se debe monitorizar? ¿La no fraccionada o la de bajo peso molecular? ¿Cuál? La no fraccionada. Es la que requiere monitorización. La que debe, la que se puede monitorizar. La no fraccionada. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿a qué nivel actúa la heparina? Se conecta a la antitrombina 3 dentro del sistema de anticoagulación y la potencia a la antitrombina 3. La heparina. La warfarina, ¿a qué nivel actúa? ¿Se acuerdan? Pregunta de Enan, 2010 bloqueada. Pregunta 99. Vino. ¿De verdad? No, en serio. Epóxido, reductasa, vitamina K. Epóxido, reductasa, vitamina K. A ese nivel actúa la warfarina. ¿No? Por eso su antídoto, pues chicos, es la vitamina K. ¿No? Por cierto, ¿cuáles son los vitaminos K dependientes? Fácil, ¿no? 2, 7, 9 y 10. Fácil, ¿no? 2 más 7, 9. 9 más 1, 10. Ahí está, pues. Los vitaminos K dependientes. Claro, también la proteína C no tiene que ver con la coagulación, pero sí con la anticoagulación. La proteína C y proteína S también, pues chicos, son vitaminos K dependientes, por si acaso. ¿Ya? Ahí está, hemostasia, entonces. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes no es producida por las plaquetas en el proceso de hemostasia primaria? Tromboxano A2, sí, ahí está. Serotonina, también. Fofolípido plaquetario, también. ADP, también. Y la prostaglandina I2, chicos, ¿quién lo produce? Importantísima. ¿Quién lo produce? El endotelio. O sea, los vasos. Chicos, el endotelio produce prostaglandina I2. ¿Para qué? Para contrarrestar la función de la prostaglandina I2, contrarresta la hemostasia primaria. Contrarresta hemostasia primaria. ¿Cómo, doctor? Haciendo vasodilatación. Mira. Acá en negrito. ¿Quién contrarresta todo esto en hemostasia primaria? Lo contrarresta la prostaglandina I2. Que es dado por los mismos vasos. El mismo produce su prostaglandina I2 para controlarse. ¿Qué hace? Vasodilatación. Mira lo contrario. Vasodilatación. Y hace antiagregación. O sea, bloquea plaquetas y bloquea vasos. Vasodilatando y antiagregando plaquetas. ¿Te das cuenta? Prostaglandina I2. Y el mismo vaso, el mismo endotelio lo produce. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos. La clave cuál sería la letra D. Prostaglandina I2. Vamos. ¿Cuál no pertenece al sistema anticoagulación? Ya. Miren. Hay nomás chicos, ¿ah? O acá mejor, porque no hay espacio ahí, ¿no? Sí, no va a entrar. Ya. Dijimos pues que había una hemostasia. Mira, ubícate. Había una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria, ¿no? Dijimos. Y acá estaban los vasos. Acá estaban las plaquetas. Y acá estaban pues los factores de coagulación. ¿No? Va acá. Y así se formaba, pues se evitaba el sangrado. Pero el mismo cuerpo dice, oye, si yo sigo haciendo hemostasia voy a terminar coagulado todo mi cuerpo. Por lo tanto, ¿el cuerpo qué dice? Ok, voy a calmar esta hemostasia. ¿Cómo contrarresta? Con herito. Se contrarresta esto. ¿Cómo lo contrarresto, doctor? Doctor, por acá la prostaglandina I2. ¿Qué hacía qué cosa? Vasodilataba y hacía antiagregación. Va acá. ¿Y quién lo daba? Los vasos mismos. El mismo endotelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más, doctor? ¿Y cómo freno yo la hemostasia secundaria? Ah, ya. Ahí está el sistema de anticoagulación. Doctor, ¿y quién pertenece al sistema de anticoagulación? También pertenece la proteína C, proteína S, la antitrombina 3 y el IB, el inhibidor de la vía extrínseca. Ese es el sistema de anticoagulación. También, ¿cómo contrarresto? Con el sistema fibrinolítico. Sistema fibrinolítico, ¿no? Para romper la fibrina, pues. Doctor, ¿y cómo hago que se rompa más este coágulo de fibrina? Ah, ya. Forma más plasmina. ¿Y a partir de dónde se forma la plasmina del plasminógeno, doctor? Entonces tengo que activar al plasminógeno. ¿Quién actúa ahí? El activador del plasminógeno, TPA. ¿Quién también? La uroquinasa, UPA, también llamado uroquinasa. Otro, la calicreína. También, ¿no? Activan al plasminógeno. Otro, doctor. El factor, mira, el factor 12 activado, el 11 activado, también activa el plasminógeno. El plasminógeno en plasmina. Y al formar plasmina, esta plasmina va y... Rompe, pues, al coágulo de fibrina. Dándote el PDF, ¿no? Productos de degradación de la fibrina. PDF. Bueno, ahí está. Eso es para contrarrestar. Pero el mismo cuerpo dice, oye, espérate, espérate, ya. Estoy calmando mucha coagulación ya. Voy a volver a sangrar. Alguien que contrarresta ahora esto. El sistema antifibrinolítico. Mira cómo lucha, ¿no? Primero coagulación, luego anticoagulación, fibrinolítico y ahora antifibrinolítico. ¿Y quién tenemos acá? La alfa-2-antiplasmina. ¿A quién crees que va a bloquear? A la plasmina, pues. Alfa-2-antiplasmina. Ahí está. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces tenemos... Ah, otro, también. El PAI. ¿Pai? ¿Qué es eso, doctor? Inhibidor del activador del plasminógeno. El PAI. También bloquea, pues, a esta UPA y a la TPA. El PAI. Inhibidor del activador del plasminógeno. Muy bien. Entonces nos preguntan acá, ¿cuál no pertenece al sistema de anticoagulación? Sistema de anticoagulación, acá está. Pertiene a CIS. Ahí está. El IBE. Ahí está. Antitromina-3. Ahí está. ¿Quién no pertenece? El TPA. Porque el TPA, ¿dónde está? En el sistema fibrinolítico. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos.